Esperen y verán. Lección número cuatro. El trago es compañero de farra. Desinhibe, pero pasada la medida se puede convertir en su peor enemigo. Leonardo, yo ya no soy un niño. Ey, pero tenga los nervios tranquilos para enfrentar lo desconocido, hermano. Más bien, le propongo una cosa. Comamos y nos vamos. ¿De verdad no le molesta? No. Para nada. Al contrario, mire, Sergio, yo me siento que lo estoy ayudando en algo. Eso me hace sentir bien. Bueno, entonces, gracias por eso también. Sergio, yo no espero que en una comida usted me conozca. Pero créame, cuando yo le digo que quiero ser su amiga y ayudarlo, es en serio. Yo puedo ser una amiga suya para lo que usted quiera o para lo que necesite. Una amiga incondicional. Mira, los ejecutivos valoramos más que otras personas el derecho inalienable a la diversión. Porque es que estar en una empresa con ese peso es demasiado estresante, ¿no? Me imagino. Permíteme un segundo. Claro. Con permiso. ¿Usted qué carajo está haciendo? Divirtiéndome, ¿no es la idea? Sí, pero la idea es que nos divirtamos todos. Diríjale la palabra a la nena que la está dejando enfriar. Lección número seis. Primero hay que abonar el terreno antes de recoger la cosecha. Mira, mire, ¿sabes qué? Ella me tiene mamado, me tiene mamado con todas sus lecciones. Mire, mérmele al trago antes de que sea irreversible, ¿sí? Con permiso. Eso está bien. Nena, por favor, ¿bailamos? Claro, mi amor. No le puedo negar que las palabras de mi mamá me estremecieron. ¿Y eso por qué? A mí me pareció muy cierta y consecuente, sobre todo por lo que está viviendo. Usted puede decir lo que sea, pero yo soy de las personas que está convencida que en el matrimonio hay que amar en la salud y en la enfermedad. Amada, el matrimonio es una institución muy respetable, pero yo le voy a decir una cosa. Con eso se acaban muchas cosas, sobre todo la pasión. Yo diría que la escena ideal sería que primero se muriera el marido y después la pasión. ¿Usted no está hablando en serio? ¿Todo claro? ¿No le parece lindo envejecer con alguien? Uy, ¿cómo se le ocurre? Eso no es bonito de ninguna manera. Imagínese uno tener que cargar con sus propias arrugas para venir a lidiar con las arrugas ajenas. ¿Qué tal? Yo no la entiendo. Entonces, ¿cuál es su afán de que yo me case con Sergio? ¿Y quién le dijo que los hombres como Sergio envejecen? Ah, 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 señora. No, no, no. Ellos maduran, se desarrollan, se ponen interesantes. Uy, los hombres que envejecen son los tipos como su papá. Ya va. Hola. ¿Qué pasó? ¿Puedo seguir? ¿Por qué? Ay, Paco, cada vez que venga a esta casa que se supone va a ser la mía, ¿me vas a preguntar lo mismo? No, no, sí sigue, Florecita. Lo que pasa es que estamos en desconexión total y entonces no comprendo tus códigos. Pero, ¿qué me quieres decir? Pues que ya no vamos a estar en desconexión total. Ah, bueno. ¿Cómo así? Paco, que si lo que tú quieres es que yo me venga a vivir contigo, yo estoy dispuesta a hacerlo. ¿De verdad? ¿De verdad? Uy, Florecita, qué noticia tan agradable. Si me lo hubieras dado antes, yo me hubiera dado en la cabeza dura, me hubiera pegado una troba a la berraca. Pero ya no, ya no, porque he cambiado y yo creo que con un buen abrazo es más que suficiente. Era como te venía diciendo, Linda es una persona especial. Especial, es de esas personas que tú la ves de primerazo y tú dices, no, te llevas una mala impresión. Pero la ves dos, tres, cuatro. Uy, muy bien de parcero el que me he conseguido esta noche. Pero, pero es que cuando ya logras pasar, o sea, como capturar toda su verdadera dimensión, te das cuenta que Linda es una mujer fascinante. Nada que ver con Lucy, nada que ver, porque es que Lucy se presenta tal cual es. Tengo una idea genial, genial. ¿Qué tal si le inyectamos un poco de emoción a la noche, que todavía es joven y conocemos sus misterios? ¡Ay, médico! ¿Le vamos a llevar una celebración tan linda? Usted se calla o le suelto la lección número siete. Eh, nena, ¿qué tal si vamos a un sitio un poco más íntimo? Ay, puede ser, chévere. ¿Qué tal, te parece? Bueno. Ah, bueno, de una. Ya venimos, vamos al baño. Ah, ok. Ven. No demore. No, ya vengo, mi amor. Dios mío, lo voy a hacer con usted. ¿Y ahora qué hice? Lo que hizo, lo que dejó de hacer. Tiene la nena ahí servidita, por Dios. Haga algo. Vetele la mano. ¿Se puede? No se puede y se debe. Y pare ya el cuentico de Linda. ¿Está bien? Esta, esta es la mejor noticia que he recibido en mi vida. Por fin esta casa se va a llenar de amor y de buenos olores. ¿Y qué? ¿Cuándo oficializamos el trasteo? ¿Mañana? No, no, Paco, no tan rápido. Tú sabes que a mí me gusta hacer las cosas al derecho. Y antes de mudarme, pues, tengo que ponerte dos condiciones. De una. Ah, bueno, es que tú sabes de mis convicciones religiosas. Y antes de vivir contigo, pues, yo quiero estar casada. Listo, va para esa. ¿Y la segunda? Pues, ¿qué tiene que ser por la iglesia? Ah, ¿por la iglesia? Sí, ¿por qué? Porque, pues, no sé, en esas ceremonias de matrimonio queman incienso y todo eso. Ay, no, eso es en Semana Santa. Bueno, menos mal, porque y cuando queman en ese incienso yo me pego una soya con ese olor. No, no, es mentira, es mentira, mi florecita estaba bromeando. Ay, Paco. Bueno, entonces yo me caso con usted cuando quiera, donde quiera y como quiera. Uy, ya me imagino, ya me imagino toda esta casa llena de paquitos corriendo por todas partes. ¡Chiqui! 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 Bueno, muchas gracias. Aunque usted no lo crea, esta fue una noche muy especial para mí, Sergio. Y la comida estuvo deliciosa. No, gracias a usted por haber tomado las cosas de tan buena manera y disculpe la descortesía y la falta de educación. Para nada. Usted es todo un caballero. Y espero que se repita, ¿no? ¿Estás segura? Completamente. Mire, yo creo que si usted y yo nos damos la oportunidad de conocernos sin prejuicios y sin prevenciones de ninguna clase, podemos llegar a tener una excelente amistad. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídese mucho. Cuídese mucho. Buenas noches. Ay, mi querida ex-suegrita. Pensé que ella...